¿Qué onda? Vamos a cambiar esta lona y a reforzar este toldo. Este toldo es del puesto donde se pone en papá a vender jugo de naranja. Este toldo debe de quedar como el que está puesto allá. Tiene esta parte como caballete en la parte de aquí abajo. Y es lo que se le va a poner a este para volverlo a colocar aquí arriba. Ya que pues era la lona de color amarillo. Papá la pintó de blanco, pero pues ya. Ya estaba muy vieja. Entonces se va a cambiar la lona. Se va a recortar y se va a instalar ese, que les comento, el tipo caballete. En este, porque está todo recto. Entonces no tiene nada que le dé cuerpo aquí en la parte donde él pone los apoyos. Y se pandea un poco. Entonces ya con eso le va a dar bastante soporte. Y pues toda la lona estaba agarrada aquí a la estructura con ese tipo de pijas. Me enfoca esta mamada. Se la estamos quitando. Esta lona ya había durado bastante, al parecer más de cuatro años. Los hoyos que tiene fueron porque pues en las épocas de fiesta y todo eso, tiraban cuetes, se quemaban ahí en la lona y se fue perforando. A mi papá le está quitando las últimas pijas que no se alcanzaban a ver. Pero pues ahorita la vamos a quitar toda para cambiarla. Vamos a armar el caballete. Estos son los separadores que van a quedar en medio. Ya tenemos los cortes a 45 que van en las puntas para armar nuestra U. Aquí están los cortes. Y va viendo hacia arriba. Mi papá está preparando ya la inversora, la planta para poder soldar. Aquí ya le cortamos 5 centímetros para que quede del mismo tamaño que el que está aquí arriba y los dos queden empatados. ¿Por qué esos 5 centímetros? Porque cuando uno lo llega a guardar, con esos 5 que tenía de más, no alcanzabas a ver unos ganchos que tiene para que se metan en los rieles de donde va los carros. Lleva uno ahí y el otro lo lleva allá. Entonces con esos 5 pues ya te alcanzas a pasar un poquito y ya lo puedes meter los topes en los carritos, en los rieles vaya. Entonces ya le cortamos. Se le quitó de donde estaba. Que era aquí. Ya nada más hasta volver a armar el marco y soldarle ya el caballete que va a ir aquí enfrente. Bueno, aquí ya le soldamos el caballete, ya se cortó a la medida que necesitábamos, quitándole los 5 centímetros que les había dicho. Así es como quedó ya. Ya se le pone la lona y se monta en su posición. ¿Va? Nos quedó bien, se ve bien. Bueno, nos faltó pintura. Y quedó así porque se acabó la pintura, pues era muy poquita la que había, pero ya con eso. Bueno, aparte el material es galvanizado, no es que le afecte mucho que no tenga la pintura ahí. Así que fue más que nada en las partes donde soldamos. Vamos a colocar la lona. Está ahí un ratito en el sol como que para que sea más flexible de poderlo estirar. Y aquí estamos. Ya estamos casi en la última parte. Estamos en el caballete, ya quedó tensa todo lo que es lo de la lona. Aquí estar agarrando con lo de las pinzas. Hay unas pinzas de espátula o de pato que también le conocen de presión. Con eso le vamos dando el jalón para poder estirar. Y pues ya le vamos colocando las pinzas. Ah, de hecho mi papá ahí las lleva en la mano. Con esas pinzas se facilita bastante el poder jalar la lona y no maltratarla tanto. Pues ahí quedó. Esta lona es de la gruesa, la que usan los talleros para tapar el material. Esa arruga que se le ve a lo largo, pues se le va a quitar porque pues ya ahí era donde estaba el dobles. Ahora mañana que le dé bien el solazo de lleno, pues ya. ¿Se acuerdan de esta cuando se hizo? Esta ya le hacía falta cambiársela, ya tenía unos hoyotes. Pero ya quedó. Una buena limpiada ahorita y pues ya. Ya, pues no me lo están dando unos ajustes ahí. O una extensión que tiene para poner un foco. Pero ya quedó. En cuanto a costos, aproximadamente la lona mide 2.80 de largo por 2.50 de ancho. Y costó 1.600 pesos aproximadamente. Otros 450 para el material del caballete. Y así fue como quedó ya con la soldadura. Un poquito de pintura que compramos. Y eso fue lo que nos gastamos. Nos vemos. Bye.